Así es, tenemos nuevos sobrinos para malcriar. Yo bueno, el ADN ya se lo hizo con mi mamá. Yo siempre estuve en contacto con ella, más allá de que no había resultado. Pero siempre estuvimos en contacto. A mí no me cambian nada, es más, un motivo más de felicidad. Yo creo que arrancamos mal en esto, pero bueno, por suerte está todo bien ahora. Siempre dije que mi mamá se defienda porque ella sabía lo que tenía que decir. Yo siempre me mantuve al margen. Y aparte es algo más de también tranquilidad para mi mamá, que no están molestándola cada rato, porque por todo venían a ella. Ahí la noticia era de otras personas y venían a ella. Entonces yo como hija la quería ver tranquila y bien. Entonces esto, tranquilidad para todos también. Ella quedó en contacto con mi mamá también. Y así en privado llegaron a hacer el ADN entre ellas dos. De las dos partes estaba con ganas, ¿viste? Entonces lo hicieron ellas, pagó mi mamá el ADN. Mi mamá le dijo que sí, que ella lo pagaba, no tenía problema. El laboratorio se lo comunicaba a mi mamá, porque ella fue la que fue a hacérselo. Y nada, mi mamá se lo mostró a Ileni y ahí se dijo. Le dijo, si querés mostrarlo al tele, mostrárselo. No hay problema, que lo hiciste conmigo. Porque como había salido el progenitor del Auti a decir cosas que no eran verdad, entonces era como que también nos molestaba, porque nos venían a buscar a nosotras. Yo con el progenitor no tengo relación, sinceramente. No, no, o sea, para mí todo lo que opinó y lo poco que habló de mí. No le di importancia porque sé que miente. El domingo estuvimos con el bebé, nosotros ya, sin saber el resultado. Así que estuvimos acá, todo, tranqui. Y nada, yo le hablo, no le voy a decir lo que hablo siempre, porque no le hablo siempre, pero cada tanto le hablo y le pregunto cómo está él. Y ella me manda fotos. Y nada, yo le dije que para lo que necesite, yo estaba. Para cuidarlo, lo que sea, ¿viste? Yo le dije, sí, vale, mi hijo. Es achinadito, sí. Todo como Beltrán. Beltrán es Beltrán de bebé. Y Beltrán se parece a Lauti cuando era bebé. Y así vamos. ¿Están contentas con que se terminó? ¿Ya está? ¿Ya no hay más ida y vuelta? Sí, sí. Es paz, tranquilidad, porque en realidad el bebé a nosotros no cambian nada. Es como que no era un problema. Y eso es lo que la gente no entiende. Una criatura no puede ser un problema. Menos si es de mi hermano, que no lo tengo y que está el hijo, ¿entendés? Nosotros lo que menos nos importa es la plata. A ver, aparte, es como siempre dice mi mamá. Se piensan que Lauti era, no sé. Nada, el que lo conocía sabía lo que era. Acá no va por lo material. De ninguna de las dos partes igual, ni de Ailén ni de nosotros.